Hola, mi nombre es César Soto, estamos en la segunda semana de Adviento. Quiero compartir contigo la siguiente lectura. Está en Mateo capítulo 1, versos 18 al 21. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerla así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Las parejas judías del siglo I pasaban por un periodo anterior al matrimonio llamado desposorio. Este duraba más o menos un año. Idealmente no había mayor contacto que antes durante el desposorio. La pareja no tenía relaciones sexuales, por ejemplo. Por lo tanto, cuando el texto dice que María estaba comprometida para casarse, se refiere a ese tiempo. Una infidelidad durante el desposorio era considerada adulterio, con las consecuentes repercusiones de algo de ese calibre. Evidentemente, José tiene la certeza que María le ha sido infiel. Digo, ¿quién podría creer en un embarazo virginal? El evangelista explica lo que hará José, pero antes de eso dice que lo que hará, lo hará porque es un hombre justo. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es ser justo? En el mundo antiguo se entendía la justicia como darle a Dios y a los seres humanos lo que les corresponde. A cada uno lo que merece. Un judío observante como José vive 24-7 con la convicción de que es la Torá la que le da la estructura a la vida diaria. La instrucción de Dios tiene algo que decir para cada acto de la cotidianidad. Actuar en conformidad a esa instrucción es darle a Dios obediencia, que es lo que merece. Por lo tanto, es actuar con justicia. Ahora, ¿dice la Torá algo en relación a esta situación de José y María? Sí. De Autonomio, capítulo 22, versos 23 y 24. Si una muchacha virgen es prometida de un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir apedreados. La joven por no pedir socorro estando en plena ciudad y el hombre por deshonrar a la mujer de su prójimo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Si María está embarazada y José no ha tenido nada que ver en el asunto, un escenario como el descrito en Deuteronomio es lo más cercano. Digo, la historia del ángel y el Espíritu Santo no hacen demasiado sentido en medio de algo tan concreto como un embarazo no deseado. Recordemos que José necesita su propio encuentro espiritual para cambiar de opinión, pero no nos adelantemos. Si José desea actuar con justicia, hará lo que indica la ley. Pero el texto nos dice dos cosas. Uno, que no desea hacer pública la denuncia y dos, que decide dejarla en secreto. Ahora, ¿cómo es que eso es justo a la luz de la instrucción de Dios? Al no hacer pública la denuncia y al desaparecer en secreto, lo más probable es que la comunidad en la que María vive, luego del impulso inicial a condenarla por lo ocurrido, tenga compasión de ella y redirija su ira hacia un José que se fue sin mediar explicación alguna. Al parecer, José está dispuesto a tomar la vergüenza y el rechazo de María y llevarla sobre sus propios hombros. Esto me hace sentido. Nos cuesta pensar que Jesús recibió instrucción teológica de su Padre Eterrenal. Algunos piensan que el sentido del propósito, llamado y conocimiento de Dios simplemente aparecieron de la nada en la vida de Jesús. Pero, personalmente, se me hace difícil verlo de esa manera. Creo que la actitud de justicia de José ha de haber sido una de las cosas que él supo enseñarle a Jesús. De hecho, vemos a Jesús repetir el patrón de tomar el rechazo de otros y llevarlo sobre sus propios hombros. En casa de Simón el fariseo se pone del lado de una mujer de dudosa reputación y en Jericó decide hospedarse con el más despreciado de toda la ciudad. Es imposible ignorar el patrón. El patrón está ahí, un patrón visto primero en José. La justicia que escandaliza no es retributiva. No es tú haces esto, bueno o malo, y la consecuencia inmediata es tal o cual cosa. José decide quebrantar la ley y al hacerlo alcanza un tipo de justicia diferente. Una que es capaz de suspender la observancia ciega del texto en pos de devolver la dignidad al ser humano. En este tiempo de adviento, los aires están agitados en nuestra América Latina. Y con frecuencia las palabras que hemos alzado son en demanda de justicia y paz, en ese orden. Y creo que es una demanda correcta y es una voz que debemos seguir alzando. No obstante, hoy tenemos minorías que, así como María, son blanco fácil del rechazo. Un rechazo que hemos fundado en la Biblia. El ejemplo de José y aún el ejemplo de Jesús nos muestran que podemos y debemos ejercer un tipo diferente de justicia. Una que sea capaz de devolver la dignidad al rechazado. Que sea capaz de entregar amor y contención a aquellos que desde el cristianismo, nuestros cristianismos, solo han recibido desprecio. El mensaje de adviento es que está pronto a llegar aquel que mostrará el rostro amoroso y escandaloso de Dios. Un rostro que hasta hoy muchos de nosotros nos hemos rehusado a ver al mismo tiempo que evitamos que otros lo vean. Es tiempo de adviento. Es tiempo de manifestar la justicia de Dios.